Bueno, estamos antes Este es un hecho histórico, uno de los días más felices del fútbol español Campeonas del mundo, una barbaridad Para esto llevamos trabajando mucho tiempo en la Real Federación Española de Fútbol Y nos sentimos orgullosos Pero también hay un hecho que tengo que lamentar Y es todo lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo Con una magnífica relación entre ambos, al igual que con otras Y donde seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer Porque en un momento de máxima efusividad Sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe Pues bueno, ocurrió lo que ocurrió ¡Gracias! 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 ¡Gracias!